Kiko Matamoros no está pasando por sus mejores días en Supervivientes 2022, tras el hambre y sufrir las consecuencias de las picaduras de los insectos, ahora el empresario ha sufrido una aparatosa caída en playa fatal, que dejó preocupado a sus compañeros de reality. Si hay algo que preocupa bastante a los concursantes de Supervivientes es contar todos los días con fuego. Por eso, después de todo lo que les costó conseguirlo, ahora pelean por intentar que no se apague. Precisamente por ello, Anabel Pantoja y Kiko Matamoros fueron en busca de troncos para avivar el fuego con leña. Ambos parecían ir a la perfección mientras transportaban un tronco que Julen lanzó rodando, ya que era incapaz de llevarlo solo por su peso. Primero fue Kiko el que quiso cogerlo pero Anabel, al ver que no podía, decidió ayudarle. Matamoros culpa a Anabel de su caída en Supervivientes. Esta ayuda sorprendió a Kiko que se cayó en apenas unos segundos de espaldas sobre unas ramas con clara expresión de dolor. Cuidado, Kiko, le gritó Tania Media. ¡Ay, Kiko! Lamentó Anabel Pantoja mientras veía cómo su compañero caía y las dos decidieron salir corriendo para ayudarle. Fue más costoso de lo esperado y no tuvo consecuencias graves. Sin embargo, lo que sí provocó fue otra discusión más entre los dos colaboradores de Sálvame. Matamoros, enfadado, le recriminó que le había empujado. Sin embargo, la sobrina de Isabel Pantoja le contestaba que solo quería ayudarle. Kiko muestra en Supervivientes su perfil más débil para sorpresa de todos. Matamoros está lejos del personaje fuerte y capaz de todo que demuestra cada tarde en Sálvame y en Honduras está demostrando su lado más sensible y también el más débil. Muestra de ello es que ha salido nominado por segunda semana consecutiva y en las pruebas, lejos está de ser el mejor. Música Gracias por ver el video.